El libro de la sabiduría Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras. Pero como les dije una pregunta retórica. ¿Cuántas veces a mí personalmente me ha golpeado un poco y me golpea? La verdad es que cuando me encuentro ante algunos hermanos, algunas personas que cuando tenemos que rezar o cuando tenemos que pedir al Señor, entonces dicen no, no, no. O sea, como diciendo yo no creo en esas cosas, no creo en cuestiones mágicas o lo que sea. La pregunta es no hay magia, sino que es darse cuenta de una realidad nuestra. La verdad es el religarse, es la religión, es decir, buscar, mirar en lo más profundo de nuestro ser y darle respuesta a nuestra propia vida. Religión quiere decir unirte a lo esencial y a lo fundamental de tu esencia. Al final de cuentas es eso. Esa es la única pregunta que responde toda la Biblia, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la palabra de Dios, la Biblia, quiere respondernos y decirnos de dónde venimos nosotros, a dónde vamos y quiénes somos nosotros. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Somos entonces también limitados por una parte, Adamá, Adán, tierra, suelo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero por otra parte somos nefesh, esencia de Dios. Es la riqueza y la grandeza de Dios. Aubea, Eñande, Geta y Teo, ya lleva a todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas, está aquí, a la vista de nosotros. Pidamos abrir los ojos y descubrir a Dios en las pequeñas cosas y en todo lo que nos rodea, comenzando por nuestra propia vida, por nuestra propia esencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!